Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, muy muy contento como siempre que comienza una nueva aventura y digo aventura, y en este caso muy 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 acertada, porque es la vuelta de Lara Croft, es la vuelta de la saga Tomb Raider la saga por excelencias de aventuras, un juego que esperaba la verdad con muchísima muchísima impaciencia desde hace bastante bastante tarde, desde hace bastante tiempo, desde que comenzaron a salir los primeros datos y vi que pintaba realmente bien, una saga Tomb Raider que hace cosa de 10-15 años era, vamos, la saga referente en el mundo de los videojuegos, Lara era todo un icono en el mundo de los videojuegos pero bueno, desde yo la comencé, el primero que jugué, la verdad, la jugué en los tiempos de PS1 hace 20.000 años, la verdad que va uno para viejuno ya, hace mucho mucho tiempo pero luego los siguientes juegos de la saga, la verdad es que no calaron demasiado los aficionados a los videojuegos era una saga que estaba en horas bajas, pero al parecer Crystal Dynamics, junto con Square ha hecho que este Tomb Raider será uno de los juegos más esperados para este 2013 el regreso de Lara, que la verdad viene, el juego viene renovado completamente adecuados los tiempos que corren, ya sabéis, mundos más abiertos, mucha más acción técnicamente le parece impresionante y Lara, por supuesto, viene mucho más renovada, mucho más novatilla, por decirlo de alguna manera y con un modelo realmente, vamos, de quitar el hipo, realmente increíble o sea que bueno, muy muy contento de que hayáis elegido mi canal para ver el primer capítulo de Tomb Raider este es Tomb Raider 2013, espero que lo paséis bien, yo la verdad estoy muy muy contento muchísimas gracias a todos los que veis este vídeo, de verdad, de corazón espero que lo pasemos bien, ya sabéis, en esta afición que tenemos vosotros y yo que son los videojuegos, este amor que sentimos por los videojuegos y sé que me pongo muy pesado, o sea que vamos a comenzar con el primer capítulo, ¿vale? vamos allá, Tomb Raider, perfecto descargo de contenido eh, para disfrutar de la mejor experiencia desactiva el contraste y ajusta el brillo hasta que apenas pueda ver el logotipo ¿qué logotipo? joder, no lo veo, tío bueno, voy a dejarlo así, venga has instalado descarga de contenido, has bloqueado el acceso por encima de la vida de instinto animal vale, eh, Tomb Raider, lo he comprado en mi tienda habitual de videojuegos y traía un DLC, una tarjetilla con un DLC vale, que al parecer traía estas cosas, instinto animal tiro a la cabeza con arco fuego a ráfagas y silenciador de pistola ¿vale? muy bien, perfecto opciones partida normal dificultad de combate normal vibraciones controles, vale, apuntar a disparar instinto movimiento saltar bueno, eso ya la iremos viendo pantalla brillo idioma español subtítulos sí para mis geniales suscriptores y suscriptoras y bueno, vamos allá venga, vamos a comenzar el primer capítulo de Tomb Raider que hay ganillas venga, nueva partida vacía en normal vamos allá un famoso explorador dijo Endurance Flymon que la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos por fin podía dejar mi propia huella Japón y buscar aventuras sin embargo ellas me encontraron a mí Triángulo del dragón sur de Japón Endurance 22 23 horas hostia, el modelo de Lara es la leche simplemente increíble en los mejores momentos cuando vemos nuestra vida en un segundo encontramos algo algo que nos da fuerzas para continuar algo que nos impulsa algo que nos impulsa hostia, el otro es la leche tío es que vaya modelos tío vaya pasada tío vaya como usted echa Lara colega en el pavo no me fijé pero en ella tío madre del amor hermoso tío vamos ojos bonitos que tú puedes hombre un poco de agua no hay problema venga estamos ya al lado de la costa pim pam venga venga que ya tocamos tres venga no trago el café por ella ah más sobrevivientes del bar aquí hay personas heridas sabía que pasaría algo así que tío el rollo de la isla es muy rollo perdido es muy rollo lost que si es una mina tío nos están colgando tío aquí está el dinámix boca abajo tío what the fuck no me molaría abrir uno de esos bultos tío no venga Lara jodido para soltarte Lara bonita bueno ojos bonitos vamos a ello vale hay que balancearse según esto vale vamos 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 oh 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 no no es buen plan morir aquí ya te lo digo vale eso está quemándose eh venga vamos contra el fuego vamos Lara hostia me he arriesgado la movida eh buah 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 sácatelo del tirón Vale, tenemos el control, eh Venga, ojos bonitos, que podemos Tú tranquila Venga, venga, venga Ya se te pasa el dolor Ya se te pasa el dolor Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila ¿Qué es esto, tío? Una sala de ritual Hay gente en la isla, eh Autóctonos de la isla Y por lo que veo Les mola mucho el rollo Un poco gore, son muy hardcore los de la isla Era del barco Una antorcha Perfecto, nueva herramienta obtenida Mira que guay, tío Bueno, tío Vaya poder calorífico que tiene la antorcha, ¿no? Madre, mira, tío Está ahí, Lara Lara Lara, está ahí Instinto de supervivencia Pulsale B para examinar el antor Vaya, nos marca esos maderos Y ese bidón como tiene pinta de ser explosivo Por la pinta que tiene Para saltar y agarrarte a salientes Vale, esto Ya, igual me... No hagas mucho ruido Lara, Lara, Lara No hagas ruido Vamos a prender el de la antorchita Perfecto Vamos a darle fuego aquí a esto Nos vamos a separar Porque esto va a petar No, no, no vayas para allá, reina Venga, que peta Vale, petó Perfecto Bueno, vamos a llevar otra vez Puedito por si acaso Vale Vaya petada que pega aquí esto Vamos a echar abajo la mina, tío Porque esto es una mina, tío Tranquilamente, venga ¡Hostia puta! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Coño! Solo quiero ayudarte, tío No te fíes, Lara Como a paciarse Claro Pero bueno, señor ¿Cómo vamos a volver? Mira qué guay, tío Técnicamente es acojonante, tío Mira, tío Cómo mola, chaval Lara, Lara, Lara Vale, tranquila Tranquila, ojos bonitos Tranquila, tranquila Tranquila, venga Que ya se ve Vale, un poco de luz Venga, por lo menos ya nos quitamos el agobio Fuerza de voluntad Busca una salida Señales de objetivo Búsqueda para resolver Señales de objetivo Vale ¿Y esto cómo lo tienes? Vale Vale, vamos a marcar esto Vamos a hacer un saludo por aquí No podemos subir Vale Muy bien Nido de los carroñeros ¿Y esto? ¿Qué clase de dispositivo es este? No por si acaso lo pregunto fuego Vale ¿Esto qué hace? Suelta ahí Soltamos Ah, mira Es como una Vale ¿Y esto qué hace, tío? ¡Buee! Cuidado, Lara Cuidado, cuidado Cuidado, reina Cuidado, reina ¿Vale? Nos metemos un poco más ¿Y esto para qué? Vale, tío Ahora tendré que subirme yo aquí Vale Distinto de supervivencia Sí, 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 tío Lo he echado atrás Bueno, sin prisa Eso está quemando ahí abajo, tío Tenemos que ir por ahí Un segundo Vale Vale, vale, vale Tengo que hacer Tengo que hacer Por aquí no puedo ir, tío Tengo que hacer Que todo este fuego Pase por ahí Vale Para que llegue a los barriles Y explote aquí Voy a poder saltar aquí Espera Joder, como salta Lara ¿No? A ver, Lara Reina ¡Oh, oh, oh! Sí, nena Vale Vamos a bajarnos Bájate, reina A ver, ojos bonitos Bájate Perfecto Perfecto Muy bien Ahora vamos a tratar de Echar eso abajo Para que explote Venga, ahora Vale, muy bien Muy bien, muy bien Una mina que va a petar No lo siguiente Tengo que salir de aquí Joder, ojos bonitos Eres la leche, tía Modelos bloqueado Extras Vale, 250 transferencias Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No Mierda 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 Corre Luz 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 natural Corre Luz 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Buah! ¡Pero déjame! ¡Pero tío! ¡Tío loco! ¡Déjame! ¡Tío! ¡Buah! ¡No sabía lo de la movida, tío! ¡Hostia! ¡Es que hay que tener unos reflejos de la Virgen! ¡Loco! ¡No sabía yo que había... ¡Quick time events, tío! ¡No sabía! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Venga! ¡Pero que hay que dejarlo! ¡Pero si toco, tío! ¿Que hay que dejarlo apretado o qué? Bueno, vale. ¡Venga! ¡Primeros comienzos! ¡Suéltame, ternos! ¡Tal, tal, 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 tal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, anda, vale! ¡Joder! ¡Hay que andar! ¡Pero pino, pino, filipino, eh! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Joder, joder! ¡Uf! 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 ¡Lo que me acaba de pasar por la jeta, tío! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Joder, que comienzo de aventura, loco! Tom Ryder Es increíble, tío Bueno, Lara, ¿y ahora qué? Tenemos que tratar de buscar Al resto, ¿eh? Tenemos que tratar de buscar al resto ¿Y ahora? Una barca salvavidas ¿Dónde está? Se habrán adentrado en la isla Busquen indicios de otros supervivientes Vale, allí hay algo Pues vamos para allá Venga, Lara, tranqui, ¿eh? Tranquila Uy, que yo soy muy inútil para esta movida, ¿eh? Cuidadín Tranquila 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 Yo estoy nervioso Tú relájate El que puede estar nervioso soy yo Vale, vale Bien, bien Ojos bonitos Bien 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 Muy bien Venga Continuamos Vale Eh, bueno Aquí supongo que habrá que Saltar No coges ni carrera, ¿no? Es increíble, tío Hostia, pero la de Lara es La leche, tío Un barco ¿Eh? Americano, tío Vale No, no En serio, tío Tengo que pasar por el barco Por el avión, tío Claro que sí ¿Vale ahora? Tengo que saltar ahí, ¿no? Vale Venga Sube Venga Venga, 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 venga Venga Cógete a la Lara Cógete Vamos, vamos Vale Vamos, Lara Vamos, vamos, Lara Vamos, vamos Un poco de respiro Puta madre Nos vamos a pasar muy bien, tío Flipas Mira, mira el efecto de agarrarse Mira, vas lejos Y se va agarrando la piedra, tío Mira qué pasada, tío Vale Bueno, impulso en paredes Pulsa la mitad de salto para impulsarse Tío, qué guay, chaval Pienso que es una arqueóloga novatilla, eh La mochila de Sam Vale, a ver si encontramos algo de uso, tío Algo Algún medicamento Sam Deben de haber pasado por aquí La cámara Cerillas El walkie ¿Sam? ¿Roth? ¿Me oye alguien? Nadie deja un walkie tal que así como si Eso No hay que encontrar Nueva herramienta obtenida A ver Eh, un momento Se puede No se puede guardar, no Vale Importante Lara Croft Eh Área desconocida Sigue el resto de los supervivientes Vale Eh, un segundo Habilidades Instinto animal Observa bien el torno para ver Los elementos difíciles de encontrar Equipo Nos han encontrado Mero Mejoras Disparo certero Tolerancia al dolor Mola eso de tolerancia al dolor Sí señor Bueno Tenemos que ir por ahí O sea que ven Vale No, no, no Porque Joder, joder, joder Joder Vale Vale Bueno Pues señales de vida Refújate de la tormenta Pájaros 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 Vale Seres vivos Es que la La selva está viva Tío Es un completo Estar en algo vivo Tío Es brutal Ahí hay uno de un fueguito Está muerta de frío La pobre Con esa camiseta de tirantes Poco vas a Alguien me escucha Contestad La muerte de frío Necesitas hacer fuego ya Vale Eso valdrá para prender un fueguito Tío Ahí, ahí, ahí Sí señor Vale Uf Un fósforo Fósforo Vale Venga Ahora entras en calor Sí Soy en Pero no nada claro Tío O sea, interferencias O otras conversaciones De la isla O qué sé yo La cámara Aquí tenemos en su hábitat natural La Lara Croft Que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai Hogar de la fabulosa Hímico La mítica reina del sol Y antepasado de una servidora Sam Esto es serio Ah, cariño Lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara Conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod, confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Venga Ese es el espíritu Chupitada Chupitada Tranquilos No estás siempre tan seria Vamos, derríbalo Valdítase ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte para un viaje de planta Justo por eso deberíamos ir dirección este Nadie cree que Yamatai esté tan aliste No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental Tiene que hablar de botes, Grimm Sí, es un barco, Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el este llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo Es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el capitán y es mi decisión Vamos a ir al Triángulo del Dragón Con dos cojones No sé qué hago aquí Pero claro, vaya movida Ahora Lara se siente súper culpable, tío Claro Claro, se siente súper culpable, tío No puedo quedarme aquí Tengo que buscar algo de comer Vale Bueno, parece que ya estás mejor Vale, esos pajaritos se comen Se comen Lara Hostia, es que se come de todo, pero... Los movimientos son brutales, tío Pero necesitamos con qué cazar, tío Dios ¿Qué está pasando aquí? Un pavo con un arco Ahora sí, memes Espera Esto puede ser muy divertido, tío ¿Y cómo subo ahí arriba? Vale Estoy aquí, pero... Vale No Espera, espera, espera Espera, vamos a intentar subir aquí Muy bien A ver, Lara Ojos bonitos Venga, loca Vamos Ya lo sé Por eso voy a pillarte Voy a coger un arma Voy a cogerte Este maravilloso arco De aquí el amigo Exacto Puedo hacerlo Ahora Ahora Vale Todas las caídas son dolorosas Arco, arco Arco que quiero matar cermos Quiero matar pájaros Quiero matar de todo Venga, lo que encuentre Arco improvisado Nueva herramienta obtenida Todavía funciona Vale, perfecto Solo recuerda El entrenamiento Puede que tu técnica Y tu forma física Sean excelentes Pero no te servirán De nada Si no te concentras La concentración Es clave Para usar cualquier arma Vale Acte con la carne de ciervo Me acabamos en plan Tengo hambre Debo buscar algo De comer Eh, más flechas Vale, perfecto Más cuatro ¿Cómo me agacho, tío? Mira qué guay, tío Eh, más flechas Más flechas allí Vale, vale, vale Vamos a coger Todas las que podamos ¿Y dónde hay un ciervo? Vale, vale Lara, con ese Eh, eh, eh Oye, pero... Joder Eres una novatilla, eh Está ahí Tiene que estar herido, tío Ah, vale, vale Está herido, tío Oye, tío ¿Pero cuántas? Vale, vale, vale Es que hay que tensar Bueno Descanse en paz Servatillo Es lo que hay Lo siento Es lo que hay Hay que sobrevivir Es lo que hay No Un punto de la vida busca un campamento vuestro Regresa al campamento con la carne Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa Buen consejo Pues bueno gente, vamos a dejar aquí este primer capítulo de Lara Croft de Tomb Raider Quiero deciros que de verdad estoy súper contento porque este juego es exactamente lo que yo esperaba No ha defraudado en absoluto, es simplemente alucinante Las sensaciones que da en media hora de juego Aventura, acción Aparte el apartado técnico es increíble Tiene un personaje súper, súper carismático como es Lara Croft Una isla entera para buscar Tienes que buscarte la vida La historia es, vamos, Tomb Raider total Y muy, 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 muy emocionado Muy contento de la pinta que tienen estos primeros minutos de Lara Croft De Tomb Raider, mejor dicho, perdón Y bueno, voy a continuar grabando Voy a dejar aquí el primer capítulo Muchísimas gracias por haberse pasado por aquí Por este comienzo de la serie Muy, 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 muy agradecido de verdad Espero que pasemos toda la serie juntos Si os apetece, ya sabéis como siempre digo Mi canal es vuestro Like y favorito si os gustó Comentarios a ver que os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos, paz, cuidaos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!